que bueno que en esta parte vamos a recibir acá en el centro internacional de noticias a Carolina Villalobos ella es nutricionista Carolina bienvenida y hoy te invitamos acá porque importante conversar contigo en esta época de navidad de diciembre hay mucho que comer en las casas muchas fiestas muchas celebraciones y bueno nuestra alimentación durante la época de navidad y de fin de año también hay que tomarla muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado hay que comer de todo verdad para para celebrar las fiestas de forma balanceada verdad en esta época como bien lo decía se nos presenta una gran variedad de productos y alimentos que son parte de nuestras tradiciones verdad y pero muchas veces algunos alimentos tienen un exceso de calorías entonces en esta época es muy muy importante este no alterar la máxima de ser no alterar mucho los hábitos eh alimentarios saludables y hacer actividad física si logramos ese balance pues vamos a garantizar de no aumentar esos dos kilos o más que podríamos estar aumentando por las calorías extras consumidos en este mes de diciembre por ejemplo no abusar de los tamales bueno los tamales quien no se va a comer un tamalito verdad es parte de nuestra cultura y es muy rescatable y bueno en Nicaragua que son más grandes porque son naca tamales mucho más grandes en algunos países claro es un es un alimento muy de nuestro continente americano y muchos países latinoamericanos comemos el tamal en sus diferentes formas verdad y combinaciones entonces en el nuestro por ejemplo tenemos que saber que es un alimento que podría tener un exceso de grasa por ejemplo dependiendo de cómo esté preparado y los ingredientes que se tengan y si le echamos salsa inglesa bueno ahí tenemos que cuidar por ejemplo eso es muy tico verdad ponerle aderezos al tamal pero un aderezo muy recomendable y que nos puede ayudar a balancear un poco más el tamal y que sabe delicioso es el escabeche por ejemplo porque el escabeche son vegetales al final de cuentas son alimentos menos calóricos y nos pueden ayudar a balancear un poco más las calorías del tamal y cuando además del tamal lo acompañamos por ejemplo con pierna de cerdo bueno a veces mucho mucho peor me imagino bueno es muy importante eso que usted acaba de decir porque no deberíamos de acumular todas las calorías en un solo momento sabiendo que cada uno de estos alimentos tiene un valor calórico verdad este importante no tengo un amigo de producción que se come dos piñas de tamales cuatro tamales bueno en un solo lo recomendable es máximo un tamal por día verdad y las personas que tengan algún padecimiento digamos de digamos con sobrepeso que estén cuidando su presión arterial o que tengan diabetes pues también la recomendación es no pasarse de ese tamal en un momento dado en el día pero no lo puede entonces acompañar tampoco con la carne bueno es que lo comemos en momentos distintos verdad de pronto el tamal podría consumirse en el desayuno como parte de un de un tiempo de comida también y él y la carne pues también en otro tiempo de comida inclusive éstas se acostumbran más a comerlo en la cena por ejemplo de navidad y este una porción por ejemplo de del tamaño de la palma de la mano podría ser perfecto verdad acompañado de una porción de carbohidratos que puede ser papa puré arroz verdad una sola porción de harina y el resto bastantes ensaladas y y vegetales que nos van a ayudar a ahorrar un poquito de calorías por si quieres comerte el postre al final de la tarde si eso es lo que iba a hablar no carolina no sólo postres sino que también hay una bebida muy tradicional el rompope acá en centroamérica que además de mucho azúcar también viene cargado de alcohol como pasa con el queque de navidad exactamente las bebidas por ejemplo como el rompope pues además de las calorías que podría estar aportando por ejemplo la leche también está por el alcohol verdad y recordemos que siempre que aunque sea el rompope y nuestra bebida tradicional sigue siendo también una bebida alcohólica entonces en relación a eso pues tenemos que tener también mucho cuidado y moderación exactamente con el consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo recordar que hay personas sensibles al consumo de alcohol verdad que no deberían que deberían de evitar más bien el alcohol en el caso del queque verdad que nos regalan muchísimo verdad y este es muy rico tal vez esta porción está un poco grande verdad pero puede andar alrededor de unas 300 calorías alrededor de unas 300 calorías que bueno sabemos que serían calorías extras verdad que tenemos que compensar con el gasto de esas calorías que lo hacemos a través de la actividad física eso es lo que te quería también preguntar qué recomendaciones hay porque nadie va a dejar de comer tamales ni ni su queque navideño ni tomarse su rompope ni disfrutar de un buen trozo de pierna de cerdo en esta navidad entonces qué hacer para no arrepentirse después bueno siempre hacemos el llamado a la población de que tengamos una alimentación consciente e inteligente y de la forma y la clave digamos la palabra clave aquí es moderación siempre entonces cómo podemos moderar bueno la porción tener ser muy cuidadosos con la porción de lo que vamos a comer no no podemos dejar de comer eso pero si podemos reducir la porción que comemos y entonces eso nos puede ayudar a reducir un poco el consumo de la ingesta calórica al final del día verdad entonces tener cuidado con las porciones otra cosa muy muchísimo y muy importante es estar atento a las señales de saciedad verdad cuando estamos conversando con nuestros amigos o nuestros familiares estamos distraídos comemos distraídos verdad entonces es muy importante estar atento a las señales de saciedad para no incurrir en más cantidad de más ingesta de calorías entonces mientras conversamos con nuestros amigos tal vez lo más recomendable es consumir agua verdad o una bebida con muy poca azúcar o una bebida cero azúcar como el tropical cero por ejemplo que no tienen azúcar no tienen calorías entonces mientras conversamos podemos tomar y después eso sí nos enfocamos en lo que estamos comiendo y además que es refrescante sí porque exactamente para este no incurrir en muchas calorías si estamos distraídos de pronto no nos damos cuenta cuántos alimentos estamos comiendo entonces estar atento a las señales de saciedad este es importante darle tiempo al cuerpo para que llegue esa señal verdad y no consumir más de lo que nuestro cuerpo no necesita bueno muchas gracias carolina me encantó tenerte acá con estas recomendaciones y esas medidas de alerta también a todos en el uso el consumo de los alimentos tradicionales de navidad tu mensaje entonces para todos nuestros televidentes quizás el fin el mensaje final es que bueno que pasen una feliz navidad y que este esta navidad sea un ejercicio muy importante en cuanto a la moderación verdad siempre es una época importante para hacer ese ejercicio de la moderación muchas gracias y feliz navidad también para ti carolina muchas gracias gracias por esos consejos de cómo podemos cuidar nuestra alimentación durante la época de navidad del fin y principio de año y estuvo con nosotros la nutricionista carolina villalobos amigos vamos una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en cv24 gracias